Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, que es el que nos llama La Esquerra Veterinaria, y aquí hablaremos de diversos temas relacionados a los niños. En esta ocasión, te encuentro con tres invitados especiales para que nos gusta fuera de cámara. Nicole Rojas. Quiere charla más para hacer el book tag de las opciones muy populares. Resulta que lo vamos a cambiar un chico, y vamos buscando el libro. Tengo una pregunta, así que voy a mostrar algo. Ok, la primera es, ¿libro o saga que a ti no te gustó? En verdad, en verdad es que es este. El segundo, yo no abandoné. El primero me gustó, el segundo abandoné porque es un pelo, se lo va a pasar en el tercero. ¿Ya te gusta por eso? ¿Y por qué? Ay, qué bella. No tengo nada. ¿Hola? ¿A ti no te gustó a veces porque no te gustó? No, a veces me gustó muy malo. Ok, bye, bye, ok. ¿Qué respuesta? Yo no pensaba que hacía la respuesta. ¿Libro o saga popular que todo el mundo odia pero que a ti te gustó? Eh, jejeje. A ver. Ay, yo no sé. Yo no sé. No. ¿La Selección? Sí. ¿Ya digo que La Selección? Él no lo importa. Que todo el mundo odia pero que a ti te gustó. Él no lo importa. ¿Muchas personas le gustó? Yo no sé. Hay gente que no lo importa. La Selección, yo los dos los he visto. Son gente rara, eh. Pero este libro es muy raro. No me gusta. Yo no me gusta. No, pero en la gente. No, pero en verdad él no lo importa. ¿Y tú? La gente que no lo importa al final pero a mí. Siguiente. El Triángulo Amoroso en el que el protagonista terminó con quien no querías que estuviese. Claro. Eso nunca me he pasado. El Triángulo Amoroso. ¿Me permiso? Sí, claro. A ver. A ver. A ver. No me está gustando el detalle. A mi amigo porque yo tampoco no. Pero blanco. Pero lo puedo mencionar, eh. Es que esta me gustó. Y no voy a entrar. Amor a Contraestaciones no está. No voy a entrar. Y ella. Vamos. Iba a casa y quedó a casa. Y es que es bueno que no lo hizo. Yo en verdad no sé. Estoy perdida. No sé. Me miro el nombre del tipo. Ah, Kale. Kale. Quedó con la estúpida que sale aquí. ¿Qué es una? ¿Qué fracasas? Esta es esta IoT yo no pude. Ni que con Twitter me ha escrito. Sí, sigue, sigue. Ah, mi celular está ahí. No, mi celular. ¿Por qué tengo la exposta? Dinero popular que raramente lo hace. Popular. y es muy bueno también por qué Yo soy un bloqueo. Te voy a decir la clave. No, 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 no. Personaje popular muy amado que no te gusta. 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 ¡Suscríbete al canal!